MTV Motorhome Una charla íntima con Rocío Buenas Vamos a contarle un poquito a Julieta De qué se trata trabajar en la moda Vos, Juli, te has alguna duda que te gustaría saber No, me gustaría saber a Rocío, a ver qué le parece De qué manera se trata el estilista con la modelo Para tener un buen trato, para generar eso que decís Y yo creo que es importante manejarla como si fuese tu amiga No es, ¿no? Tratarla como que está bien acá Se tiene que sonreír, así que yo le pongo cualquier cosa Y va a sonreír igual Danos un ejemplo de lo que Julieta no tiene que hacer con una modelo No, tiene que hacer Por ejemplo, si alguien tiene algún defecto físico O algo que no la beneficia En vez de decirle, mira, eso te queda pésimo Sácatelo ya, mira, te saca rollos En vez de tener la necesidad de marcarlo Capaz que de otra manera más sutil Decirle, no, mira, probemos otra cosa Te va a quedar mucho mejor un talle más Un talle menos Capaz que, nada, ponerte en complicidad con ella Tratarla diferente, tratarla como si fuese una amiga Exactamente Me encanta, me gusta saber todas estas cosas para ir dando todo lo que uno tiene Pero que quizás con la experiencia no se va creando así solo Hay que tener esa experiencia para poder manejar todo esto y que salga bien Y que todo eso aparte es un laburo en equipo Porque es así Claro Este laburo es un laburo en equipo Y si uno está mal ya algo Se va a notar que salió mal O se va a ver una hilacha que no está bien Vamos a construir una pasarela Acá en el motorhome Rocío nos va a prestar ese hermoso cuerpo Que no es solo un cuerpo Hay un alma ahí adentro Hay de todo Aparte de un alma hay muchas cosas Y vos vas a utilizar el cuerpo de Rocío para hacer tres cambios Vamos a probarte en acción Porque mucha palabra, mucha palabra, pero queremos ver ¿Estás pensando que este es el New York Fashion Week? Estás muy equivocado Esta es la pasarela del motorhome En este momento vas a ver Motorhome, otoño, invierno, 2006 Presentado ¿Por quién? Por Julieta, la nueva estilista ¿Dónde va? Daniela Print, Cuadro Cuadro Tacha Anteojo brillito No, no, no No, yo creo que también los anteojos te los puso como me ve a mí todo el tiempo con lentes Claro, dijo, esto tiene onda Bueno, para que vamos a dar una oportunidad más Julieta ¿Puedes acercarte un segundito, por favor? Mirá Eh No da Contanos por qué pensaste en este cambio Y la vi muy joven Y la verdad que me parece que Que hoy en día la moda juega con todo, ¿no? Se puede jugar así con las texturas, con los estampados Y me pareció bueno Pero Todo no vale, o sea Tanta mezcla Tanta Es demasiado Es demasiado A ver, bajá un poquito ¿Vamos con un cambio más? Vamos No, no, no Sin problema Es paso a paso, digamos Tenga más de paciencia Esa actitud ¿Qué onda que le ponés vos? Sí, se agarra Agarra Esto vuela, vuela Esto vuela Y acá hay Esto no es demasiado Tiene que recargar Esta chica Juli Vení un minuto Voy Vamos a hacer un cambio más Sí Seguimos en el recargo Seguimos con lo mismo Sí, sí, demasiado Estamos un poco Mejor, pero igual nada Pero estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca Estamos cerca Hace el último cambio Quiero ver cómo combinar los colores No quiero estampados Nos marea los estampados Es verdad, es demasiado Me confunde demasiado Vale Vamos Vamos Ahora vamos mejor, ¿o no? Mejor Igual hay un touch Sí, ¿no? De algo que no me cierra Julieta Vamos a dar una oportunidad Vamos a dejar que ella Sí, que fluya Exacto Está muy bien, ¿eh? Hay algo que está de más Creo que yo también estuve en duda Antes de ponérselo ¿Qué? El cinto ¿Puede ser? A ver, sacárselo a ver qué Sí, demasiadas taches Demasiado cuero ¿Cómo? Estuve en duda Antes de ponérselo Ahora sí ¿Y nada de diferencia? Ahora sí ¿Y nada de diferencia? Muy bien Muy bien Un consejito para Juli Sí Ante las dudas Consulte a su médico Aparte, no dudes Directamente eliminalo Si dudás Sácalo Perfecto Vamos a hacer la última pasada Si desfilamos Ya, probablemente Con Rocío estuvo Al principio un poco difícil La verdad que me jugué por muchas cosas Y era demasiado Y gracias a Robert y a Nora Los fui acomodando un poquito Fui dándome cuenta De que si me iba tranquilizando Las cosas podían estar mucho mejor Y bueno Es eso lo que voy a hacer en el desfil La verdad que voy a tomarme las cosas con calma Y hacer lo que sé ¡Gracias! 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 Gracias.